Buenas tardes, estimados amigos. Un saludo de aquí desde el pabellón de Arteaga, Aguascalientes. Este sábado, 13 de junio del 2020. Miren, estamos aquí viendo la plaza del migrante, que fue hecha en honor a las víctimas del vagón de la muerte. Pero quiero decirles cómo se dio todo este tipo de... de eventos, cómo se hizo, por qué se hizo. Miren, les comento. Gracias a una sobrina mía que se llama Viridiana Ramos, hija de una de las víctimas del vagón. En el 2017 me dice a través del Facebook, digo, ¿por qué no publica una foto de mi papá? Porque este evento trágico, el de Sierra Blanca, Texas, ya estaba olvidado. Sucedió en el 1987 y ninguna administración de presidencia municipal fue capaz de retomar este hecho para ningún reconocimiento ni luctuoso ni ningún otro tipo. Entonces mi sobrina empezamos a publicar esa idea y luego empezaron a llevar las ideas, empezaron a llevar las ideas. Hice un equipo de gestión o de trabajo digital en el cual, fíjense en lo que les digo, el profesor e ingeniero Rogelio Rodríguez Montes fue quien eligió, el que sugirió el nombre de la plaza del inmigrante. Esto está sustentado en documentos oficiales que están entregados en presidencia municipal. Gracias al profesor Rogelio, esa placita pequeña y humilde, se le quedó ese nombre del inmigrante. Pero también quiero reconocer a otra persona que fue parte del equipo, que fue a la señorita Angelita Lara. Ella se encargó todo lo del aspecto católico, en el cual ella propuso una serie de actividades religiosas para festejar el primer aniversario. Después de 30 años, íbamos a hacer el primer aniversario. Y ahí, en ese mismo proyecto, nace la idea de la plaza del inmigrante. Agradecerle también a la señora María de Jesús Camacho, Chuyita, quien me hizo el favor de sugerirme que por qué ese día no se pasaba la película titulada El vagón de la muerte. Pero prácticamente esa película, bueno, al menos a la que yo vi, no tiene nada que ver con lo que sucedió aquí a estos jóvenes. Bueno, pero también quiero decirles esto, muy importante. En la administración de la presidencia municipal llegó el profesor Cuauhtémoc Escobedo Tejada en el 2017, el cual se le propuso, se hizo una propuesta por escrito, inmediatamente se le llegó a él, a sus manos, el cual muy atinadamente le dio respuesta positiva. Pero quiero que todos estén conscientes de que el profe Cuauhtémoc Escobedo Tejada fue el primer presidente municipal de un partido de izquierda y que llegó precisamente a la presidencia y, de hecho, empezó a innovar muchas cosas mucho muy positivas. Pues muchas gracias, señor presidente municipal, por habernos dado la oportunidad y habernos apoyado en este hecho que ya se ve reflejado aquí ya en una plaza, mejor dicho, en un mural que va a quedar a través de la historia por muchos años. Entonces, de esta manera se agradece a todo el equipo que hicimos posible que eso se llevara a efecto. Me faltaba uno, que es Perico González. Ese fue otra persona que nos ayudó mucho para haber elaborado el documento y hacer todo el proyecto. Y claro, su servidor, el profesor Maya, y yo fui el que hice toda la gestión y anduve al pendiente de que todo se hiciera y gracias a Dios todo fue un éxito el primer aniversario que se festejó o, mejor dicho, luctuoso que se celebró en el 2017 que fue cuando se cumplieron 30 años. Y de esta manera nace este concepto. Entonces, este... Pues de esta manera queda bien estipulado en la historia las personas, nosotros las personas, ese equipo de Presidencia Municipal y de voluntarios de aquí de Pabellón de Arteaga que contribuyen con nuestro granito de arena para que esto no quedara olvidado y se retomara. Muchas gracias a mi sobrina que fue la de la idea principal. Bueno, buenos días tengan todos ustedes estimados amigos que nos ven a través del YouTube. Mira, estamos aquí en Pabellón de Arteaga este miércoles 24 de junio el mero día de San Juan del 2020 y estamos aquí con la firme intención de comentarles algo acerca de los muchachos del vagón del tren que se fueron y que están próximos a cumplir ahora en este 2 de julio del 2020 próximos a cumplir 33 años de ese horrible acontecimiento vivido en Sierra Blanca Sierra Blanca Texas ahí donde murieron unos paisanos de nosotros aquí de Pabellón de Arteaga en Guascalientes junto con unos compañeros de paisanos de Zacatecas de total fueron 18 los que fallecieron. Bueno, pero déjenme decirles ellos partieron de este lugar aquí estaba aquí está más que nada la estación del ferrocarril aquí donde sacaban sus boletos porque en la tarde siempre había dos corridas en la mañana y en la tarde donde pasaban los trenes pasajeros rumbo a Juárez entonces en estos espacios aquí estaba la taquilla ahí está la taquilla donde daban los boletos donde se compraban los boletos ¿verdad? para que estuvieran listos el pasaje para subir y llegar a su destino bueno, pues aquí está la vía ahí está el remate entonces pues en este lugar hace aproximadamente 33 años aquí en estos lugares llegaron esos muchachos pabellonenses de aquí de nuestro pueblo junto con sus familias que vinieron a despedirlos porque ellos estaban con la intención de irse al otro lado o sea buscando el sueño americano sin saber que pues toda esta idea fue muy trágica muy dolorosa porque en ese intento de buscar una mejor vida pues ellos murieron muy de una forma muy horrible muy terrible ese suceso donde no se le desea a nadie bueno entonces hagan de cuenta que nos transportamos a ese día precisamente bueno entonces hagan de cuenta que aquí estamos prácticamente de donde salieron estos muchachos un miércoles 28 de junio del año de 1987 era una tarde y aquí estaban sus parientes vinieron a despedirlos sus sobrinos sus papás sus hermanos y pues todos estaban listos aquí el tren ya venía y pues los muchachos empezaron a despedirse y agarrar lo poquito que tenían una mochilita una mochilita donde llevaban hasta lo mínimo de ropa tal vez un cambio una chamarra y ya estaban aquí esperando al tren pasajero que los llevaría para Ciudad Juárez y si llegó el tren llegó el tren abordaron estos muchachos abordaron dicho medio de transporte con a Juárez subieron y empezó la marcha todavía se miraban a ellos sus rostros a través de la ventanilla del tren todavía se miraban cuando los iban los iban despidiéndose de sus familiares se fueron despidiendo 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 hasta que el tren caminó y se perdió el pueblo bueno pues ahí inició la historia de esta tragedia de esta tragedia de estos pabelloneses miren ahí está el vagón entonces ellos siguieron hasta llegar a Juárez iban llenos de aptitud pero más que nada de sueños queriendo lograr ellos un mejor patrimonio para este para su familia para que tuvieran mejor vida sus familias mejor educación y mejoras en muchos aspectos entonces llegaron a Juárez en la tarde y empezaron a transbordar hacia el otro llegaron más o menos como un sábado 30 de junio donde abordaron el vagón el otro vagón mejor dicho el otro tren que iba de salida allá también y lo abordaron verdad sin ningún problema ya lo estaban esperando ahí los las gentes que manejan toda esta situación lo estaban esperando ya saben cómo estaba el movimiento la cosa es que lo subieron a este vagón este vagón verdad el cual son vagones especiales ya que cuando lo cierran quedan herméticamente cerrados que no entra ni el aire ni nada 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 queda totalmente hagan de cuenta que es como un es como un como que sellan las entradas de tal manera que no entra nada bueno pues ahí los metieron pues todo caminó tranquilo todos iban tranquilos caminando siempre con cierto miedo entonces de momento el vagón ya no se movió y en esos tiempos del verano pues hacía un calor o no 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 tremendo y ellos no tomaron la precaución verdad de echar agua alguna herramienta que les pudiera servir en caso de emergencia entonces pues se paró el vagón ahí se quedó abandonado en unas vías y los muchachos pues empezaron a perder la paciencia y empezaron a desesperarse les empezó a faltar el aire y empezaron con esa terrible agonía donde les faltaba el aire imagínense ustedes se desgarraban la ropa ellos de la desesperación los ojos desorbitados desesperadísimos pateando el tren el vagón buscando la manera de cómo salirse de ahí de ese infierno que parecía como si fuera un microondas por el solazo y ellos estaban totalmente deshidratados totalmente desesperados porque no tenían aire y así poco a poco la vida se les fue yendo de sus cuerpos fueron quedando todos maltratados porque no nomás iban los de pabellón sino que también iban otros de Zacatecas en mucha desesperación se empujaban se empujaban se rasgaban la playera se rasguñaban la cara pues imagínense les faltaba el aire y así pasaron las horas largas horas de agonía de estos muchachos de pronto poco a poco fueron cayendo fueron muriendo de uno por uno según la resistencia física que tenían unos pues fueron cayendo fueron cayendo poco a poquito con su mirada con lágrimas unos volteando hacia arriba otros hacia abajo todos llenos de dolor de tristeza de frustración y así pasaron esas horas lentas de agonía totalmente sin falta sin aire y así quedaron poco a poco nada más uno fue el que sobrevivió pero esa esa persona fue algo privilegiado lo que le sucedió para esto les recomiendo que vean la entrevista que le hice está aquí en youtube también que se llama tragedias de pabellón donde está el único sobreviviente que es Miguel Tostado para que vean ustedes lo que él comenta lo que él vivió porque fue el único sobreviviente bueno entonces ya cuando estaban todos tranquilos ya estaban todos muertos ya desesperados duraron varios días así todavía encerrados que inclusive los cuerpos las personas ya empezaban a oler mal ya empezaron a con los malos olores a descomponerse pues sus cuerpos y nadie llegaba y nadie llegaba ese vagón abandonado ahí en esas vías del ferrocarril allá por Sierra Blanca o sea hay muchas preguntas que se hacen que no tienen respuestas concretas ni satisfactorias menos para los familiares de las víctimas verdad porque estaban porque abandonaron el vagón o sea hay muchas preguntas que ustedes que me están escuchando pues dejen sus comentarios ahí para que vean ustedes que hay cosas ilógicas que sucedieron bueno pues entonces ya cuando se da cuenta la migración que llega la migración y ve ese vagón ahí abandonado pues lo abren y al momento que lo abren pues llevan una espantosa visión todos los muchachos ahí ya muertos nada más un sobreviviente los demás todos ahí amontonados bueno bueno una cosa muy drástica muy dramática muy mucho muy desagradable y rápido se armó el borlote luego lo hablaron y se empezaron a comunicarse con los padres de familia con los familiares para que fueran a identificar a sus hijos allá en la frontera y luego rápido se dio cuenta la prensa y empezó la prensa a nivel mundial empezó a llegar a tomar este caso y empezaron con sus redacciones y todo ese tipo de cosas cuando mandaron la información para Pabellón aquí me acuerdo que había un muchacho existe todavía que se llama Chipote Chipote Herrera el Chipotito pues como estaba una de las víctimas era su sobrino pues aparte de eso pues eran sus paisanos todos los de aquí de Pabellón hizo hasta lo imposible y se fue inmediatamente para la frontera mandado por en aquellos tiempos apoyado por Héctor Hugo Olivares Ventura que en aquellos tiempos ellos tenían un gran poder político aquí en el estado de Aguascalientes y lo mandan a él para que haga la gestión y para poder traer a estos muchachos que estaban allá para que los trajan ya para acá para su pueblo ya fallecidos y ustedes saben que para cualquier movimiento pues se tiene que hacer una gestión entonces anduvieron moviéndose de gobierno a gobierno tanto el de la frontera como el de aquí el de Aguascalientes y gracias a Dios y gracias a Chipote estos muchachos fueron traídos todos juntos todos juntos se fueron traídos aquí en Pabellón ya lo estábamos esperando para si no se vean aquí les voy a dejar unas fotografías para que chequen ustedes esas fotografías son originales del mero día que sucedió todo este hecho bueno ¡Gracias! ¡Gracias! entonces ya pasó todo el desastre aquí en Pabellón se ocultó todas las gentes todo el pueblo que inclusive fíjense les voy a decir una cosa curiosa aquí había gentes que en realidad todos los familiares muy sentidos se respetaba su dolor porque si era una tristeza porque no es lo mismo un accidente a morir de muerte natural este fue un accidente donde murieron jóvenes jóvenes estos muchachos muy jóvenes y el cual sí dolía hasta el alma y mucha gente fue a ver nada más por morbo para ver si estaban ahí pues ya ven lo chismoso que es uno pues para ver si estaban ahí los cadáveres y para ver quién lloraba ver quién se desmayaba ver la prensa ver la gente lo que se comentaba bueno se creó todo un un gran un gran show de esta tragedia y así pues prácticamente se velaron cada uno en sus casas fíjense que comentan que inclusive que los muchachos ya estaban tan desfigurados que tal vez algunos muchachos ya no eran los de las familias a quienes les correspondía sino que ya nada más los metieron en el cajón y ya más se repartieron bueno eso dicen algunos no sé si será cierto la mera verdad pero ya venían en un estado de descomposición ya muy grande entonces pero de todos modos aquí estaban y aquí fueron velados cada uno de ellos en sus casas fueron velados les fueron homenajeados aquí en la presidencia municipal donde se les dio la despedida oficial donde se se hizo pues todo el protocolo luctuoso de esa tragedia que nunca se había vivido aquí en pabellón de Arteaga y así quedó fueron sepultados y por suerte ellos todos ellos volvieron a quedar juntos ahí en las sepulturas las tumbas están seguiditas como si se hubieran ido así como se fueron en esa búsqueda de la aventura del sueño americano también se fueron juntos al cielo ellos no se separaron ya la tumba de los muchachos que murieron víctimas en el vagón de la muerte en el 1987 aquí donde desgraciadamente falleció falleció este mi mi pariente Antonio Ramos López estamos aquí con la intención de que muy pronto se hará una película de ellos aquí en pabellón de Arteaga y también se le va a hacer un homenaje al padre a José Antonio Ramos López correcto esa es la tumba de Toño de mi primo Toño José Antonio Ramos López decíamos Toño él estaba casado con Cuquita que también ya está aquí con él descansando en paz con Cuquita Cruz Pérez y aquí sus hijos tienen enterrados a su papá y a su mamá aquí está la de Héctor Carrillo Héctor Carrillo la de los lujos conocidos con cariño y pabellón de Arteaga por eso como los lujos y aquí está el huicho José Herrera Jiménez él es el huicho bueno pues ahí estamos muy bien pariente hasta el cielo si Dios quiere te vamos a cantar tu corrido tenemos un homenaje allá en el mural de luz que les hicieron en memoria de los caídos en esa tragedia de Sierra Blanca Texas en el 1987 julio de 1987 próximos a cumplir 33 años sale pues ahí los veo y pues así fue como pasó más o menos esta tragedia de la historia de los muchachos del vagón quienes se fueron buscando el sueño americano porque aquí no encontraban la oportunidad aquí no había mucha pobreza mucha hambre es más por ahí sale en un periódico donde le hacen la entrevista a una a una señorita a Marta Ramos López donde le dicen que si ella que viendo esto que si se volvería si tuviera oportunidad se volvería a ir y ella contesta si me volvería a ir y les voy a decir por qué porque le tengo más miedo al hambre que a la muerte de lo que nos pueda pasar en el camino fíjense hasta donde no llegaba esa necesidad del pueblo de buscar sus propias oportunidades aquí de un pueblo donde los políticos se robaban prácticamente todo el presupuesto lo mal empleaban y generando este tipo de situaciones que no nada más se dio aquí en pabellón sin casi en todo el país verdad bueno pero miren les voy a presentar aquí a los muchachos aquí por orden así como están aquí en el mural él es Héctor Carrillo Flores les voy a dar un punto de referencia para que lo conozcan para que lo ubiquen más mejor este Carrillo Flores Héctor Carrillo Flores es de los brujos los brujos son muy conocidos aquí en pabellón pues porque eran muy buenos basquetbolistas o sea tuvieron sus tiempos de oro de muy buen básquetbol que se jugaba y son muy buenas personas ellos son de una religión que es el cristiano y son cristianos desde que yo me acuerdo entonces él para que tengan un punto de referencia él es de la parte de la familia de los brujos ya en paz descansa y aquí enseguida tenemos a José de Jesús Cruz Cruz fíjense bien curioso él es hermano de la esposa de otra de las víctimas es hermano de la esposa de mi primo Toño Antonio Ramos de Tony quien se fue también buscando Señor Americano y se fueron los dos juntos imagínense para la hermana de este de José de Jesús Cruz dos sufrimientos se muere su esposo y se muere su hermano entonces imagínense la magnitud la magnitud del dolor de ella quedarse viuda tan joven con tres hijos y ver a su hermano y a su esposo tendidos imagínense nomás para la familia tanto para la familia Cruz como para la familia Ramos pero en esas dos heridas Cuquita pierde a su esposo y a su hermano imagínense nomás el sufrimiento él para que tengan un punto de referencia él es Cruz de la familia creo Cruz Machain este ellos también son muy conocidos aquí en el pueblo una gente muy buena muy trabajadora muy honrada y de muy buenos valores y pues aquí siguiendo con con el con el recorrido presentándoles aquí a las víctimas del vagón pues aquí tenemos a a mi primo hermano José Antonio Ramos López les voy a hacer un poco de referencia de él 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 es hijo de el matrimonio formado por mi tía Trinidad López y de mi tío hermano de mi papá mi tío Plácido Ramos Góngora mi tío es muy conocido por el güero Plácido él tenía una concesión de gas y la concesión de vender hielos entonces muchos donde ubicar vivían por la independencia entonces él es hijo de ellos él estaba recién casi recién casado puede decir que estaba recién casado con Cuquita Cruz él más o menos se casó como en el 83 por ahí más o menos en el 83 se casó entonces cuando él se fue a los Estados Unidos se casó con precisamente con Cuquita y él cuando se fue a los Estados Unidos pues tenía tres hijos o tiene tres hijos mejor dicho voy a hablarles de la más grande que es Miriam es una muchachita que se llama Miriam y enseguida seguía otra niña que se llama llama Vidy Vidiana Ramos Cruz y lo sigue Tony Tony era el más pequeño tuvo tres hijos con él dos mujercitas y yo un varoncito me acuerdo que Tony quien ahora es un gran licenciado Tony tenía como un año y medio cuando pasó esta tragedia era su herencia era el amor de este hombre este niño Tony lo adoraba porque era su ustedes saben que prácticamente todos los hombres en un matrimonio siempre como que añoran mucho lo que es tener un hijo un varón que sea su heredero entonces él adoraba muchísimo a su muchacho los quería todos a los tres los quería bien pero Tony era su orgullo era el más chiquito era el más chiquiado para que mejor me entiendan y ese es Antonio Ramos el hijo de Don Plácido Ramos el señor del hielo sale ahorita en un momento regresamos porque también hay una historia muy muy bonita que hay que contar de él y seguimos aquí con el huicho José Luis Herrera el huicho este es el huicho el huicho es sobrino del chipote es hijo de Chaparro Herrera ellos son originarios de Letras es hijo de Chaparro Herrera y sobrino de Chipotito el chipotito fue el que hizo todo el trámite para traerse los de ya de la frontera ya los cadáveres de ellos acá para Pabellón precisamente le andaba muy triste el chipote muy cabizbajo pues era su sobrino y aquí era no no pues es su sangre y pues se logró que ellos regresaran a Pabellón pero ya en otra situación ya más distinta entonces él es el huicho a este muchacho que le dicen que es el yuca joven García no lo conocí muy bien porque prácticamente no era de mi generación o sea son chavos mucho más jóvenes que yo casi como con 10 años son de la generación de mi hermano el seri entonces ellos este prácticamente yo no lo conocí muy bien pero también fue otra de las víctimas que se fueron y que regresaron ya aquí a Pabellón ya en forma de cadáver si bueno y acá tenemos al último de los muchachos del vagón que se llama Ángel Alba este es Ángel Alba para que mejor lo puedan ubicar él es él es este él es hermano de un mecánico de un mecánico que de un mecánico conocido por el gato bueno ya es conocido por como el gato uno de los mejores mecánicos que hemos tenido aquí entonces él es su hermano él es originario aquí de Palo Alto por si no lo ubican a ver si a través de él también su hermano es Chuy Alba el dueño del bar El Tenampa entonces ellos ellos fueron las víctimas del vagón de la muerte ellos van a cumplir 33 años precisamente en este 2 de julio que viene por eso estamos haciendo este video porque este 2 de julio cumple 33 años 33 años de haber de haber sufrido de haber llorado de haber perdido a su familia todo por buscar un sueño americano y ahí dejaron todo entonces son 33 años de sufrimiento de las familias que no se ha podido olvidar y el pueblo del pabellón de Arteaga pues no puede olvidar estos muchachos que sin ninguna razón dejaron su vida en Sierra Blanca Texas Estados Unidos el día 2 de julio de 1987 bueno ahí va mi Rules él es Raúl Ramos él es Raúl Ramos y el día 2 de julio no 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 Miren, en esta ocasión y para cumplir el aniversario número 33 de Los Muchachos del Vagón, pues hace muchos años, recién que pasó esto, que en el 87, le hicimos un corrido a Tony, pero déjenme platicarles un poco de Tony y la relación y su vida, cómo fue. Miren, Tony era un muchacho que tenía un camión, un camión ya viejo, él se dedicaba a andar en las casas, en las construcciones, tirando escombros, llevando arena, ladrillos, etcétera, todo lo que se necesita para materiales para construcción. Entonces a él lo contrataban y él iba y dejaba esos materiales y era muy amigo, mucho muy amigo, bueno, pues más que nada eran parientes, mi hermano Ceri y él, Ceri Carlos Ramos, quien también se iba a ir junto con él y que gracias a Dios y gracias a su suerte no le tocó este destino tan fatal. Entonces me comenta Ceri, me comenta Ceri que ellos trabajaban el camión, ellos trabajaban todos los días el camión y siempre tenían en mente, pues estaban chavos y ellos querían salir ya, que querían superarse, querían tener su propia compañía y platicaban cuando andaban trabajando entre ellos, porque era el patrón de mi hermano, este Tony y mi hermano y él se decían ahí bromeando, no Ceri, vas a ver si nos va bien, vamos a hacer una compañía donde tengamos unos cuatro o cinco camiones para que tú y yo los movamos aquí en el pueblo. Y sí, ellos andaban con esa ilusión. Entonces Ceri me comenta que él también se iba a ir con Tony, porque eran muy amigos y se iban ahí con la intención de hacer un capitalito y venir y hacer su propia empresa aquí. Y dice que ya incluso ya habían sacado los boletos aquí en el tren, ya estaban todos listos ya para irse. Pero fíjense lo que es la vida, fíjense lo curioso que es esta situación. En esos días ya estaban por irse ellos, inclusive salieron primero ellos que mi hermano, porque pasó lo siguiente, Ceri le dice a Tony, Tony no me puedo ir ya contigo, fíjate que mi hermano, me acaba de hablar mi hermano Frank y quiere que me lleve a mi hermana porque la vamos a pasar precisamente, también vamos para el otro lado, vamos a ir al lado de Denver. Entonces Tony se molesta, le dice, oye Ceri, no manches, pinche primo, dice, pues si ya hemos quedado, nos íbamos y juntos, porque de ahí llegando a Texas, de ahí nos íbamos a ir a Denver, nos íbamos a pasar para allá. Entonces ella le dice Ceri, es que no puedo primo, no puedo, no puedo porque tengo que llevar a mi hermana, ni modo, dejarla sola que se vaya a ir a la frontera, pues qué va a hacer. Y por ahí medio se disgustaron, pero al final de cuentas Tony comprendió que pues sí, era difícil, tanto que ellos hicieron con Ceri, porque no estaba prevista este grupo y estaba consciente de que tenía que llevarse a mi carnala, a mi hermana, a Linda Sosa, que estando allá en la frontera, pues se fueron. Entonces ellos llegaron bien a Denver, llegaron, descansaron. Y Tony se fue un día antes, entonces ellos por el transcurso de que tienen que esperar unos días ahí para esperar a que se hagan los movimientos de las vías y los vagones y todo esto, pues ahí perdieron un tiempo. Entonces dice Ceri, que estando ya allá en Denver, allá con mi familia, dice que estaba comiendo, cuando en eso empieza a ver las noticias de CNN, en el cual dice que la tragedia de Sierra Blanca aquí en Texas, dice y cuando empiezan a ver a las personas y a ver los nombres de las personas, no, dice que casi se desmayó de, pues del impacto, porque él se iba a ir con ellos y que se agarró llorando y pues duró unos días triste, que inclusive me dice la familia, mis hermanos, que duró unos días que no dormía, que les dio una especie como de, en la noche, de no poder dormir, porque se le revelaba mucho, pues el trabajo, es que él convivió mucho con este, con Tony, con Toño y desgraciadamente o agraciadamente les tocó, les tocaron este, diferentes destinos, fíjense que curioso. Y mi hermano duró ahí viento así, no podía dormir en las noches, tenía pesadillas y tenía muchas cosas este, pues que él sentía muchas cosas que le provocó esta situación del pariente, del primo, ¿verdad? Y mi hermano hasta la fecha todavía aún se sigue acordando mucho de esta situación, porque fíjense, ellos eran como hermanos, aparte de que eran trabajadores, este, trabajaban en el mismo camino y todo, pues ellos tenían muchos sueños y ellos tenían muchas cosas por hacer, y entonces vivieron muchísimo tiempo juntos, muchísimo tiempo trabajando juntos en el camión. Y por eso en este, hay un corrido que se le compuso aquí a Tony, que yo le compuse a Tony, ¿verdad? Y hay un corrido que ya lo van a escuchar, pero para esto, pues este homenaje que estamos haciendo, prácticamente es para todos, pero en especial para mi primo, José Antonio Ramos López, que en este dos de, dentro de una semana, cumple 33 años de fallecido. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Sus hijos no se olvidan de él, ni Miriam, ni Viri, ni Tony. Ellos siguen pensando en su papá. Buenos días, estamos aquí en la estación del ferrocarril, en el mural de los muchachos víctimas del vagón de la muerte. Este suceso que pasó en el año de 1987, precisamente en julio, el 2 de julio. Entonces, mire, queremos presentarle con mucho respeto y con mucho cariño un corrido que le hemos preparado a mi pariente, a Antonio Ramos, a mi primo hermano. Ese corrido tocado magistralmente por Grandfather, que Grandfather se compone de mi amigo Rafa Gallardo, que es el baterista. Está nuestro amigo Elisiel Espinosa, que es el tecladista de Grandfather. Y tenemos al director de Grandfather, Saúl González Esparza. Precisamente, miren, el corrido, que quede bien claro el corrido, yo lo compuse, letra y música, yo lo compuse. El señor aquí, Saúl González, fue el que le hizo los arreglos musicales y Grandfather fue el que lo elevó a la popularidad musical. Así es que, espero que lo disfruten. Un día muy lleno de ilusiones, Antonio Ramos partió, adiós mi esposa querida, yo para Déjame, amor, para cruzar la frontera, espero que me ayude, Dios. Hoy lloré, madre querida, échame tu bendición, nomás juntos nos sentamos para arreglar mi camino. En la estación de Pantera, ya me estaban esperando, seis amigos de mi pueblo. Un poco desesperado, un poco desesperado, porque el tren ya aparecía muy lentamente avanzando, con bendiciones y sueños, con bendiciones y sueños, de mi pueblo se marcharon. Un viernes 30 de junio del año de 87. Tomaban el tren pasajero, muy lentamente avanzaban, mirar, mirar la vía para atrás, su pueblo se iba quedando. Entre suspiros y cantos, el tren ya se iba alejando. Llegar directo a un hotel, ya los estaba esperando. Ese maldito coyote, solo para asesinarlo. Que lejos estaba el primo, de pensar que pasaría, que al abortar el dragón, ahí su vida perdía, no más por una ilusión, dejó a su esposa querida. No se observaron con llave, en ese largo vagón, que después abandonaron sin ninguna compasión. Y así murieron de asfixia, aquellos alentureros, que pensando en mejor vida. Triste la vida perdieron, en un vagón solitario, amargas horas sufrieron. Por eso, hermanos del alma, escuchen esta canción. Mejor trabajen muy duro, y quedense en pabellón. Bueno, estimados amigos, de esta manera es como les rendimos este homenaje hoy aquí a los muchachos del vagón, a sus 33 años de haber fallecido. Espero que les guste este video, aquí lo hicimos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes. Y dejen sus comentarios ahí en el canal de YouTube, no te cachivo, suscríbanse, para que les lleguen automáticamente todos estos videos, porque siguen más, muchos más. Sigue, por ejemplo, el corrido del padre Ramiro, que muy pronto estará de estreno con el grupo Grandfather. Sale pues, buen día, y ahí nos estamos mirando. Muchas gracias a todos ustedes, y un saludo, y un abrazo desde el pabellón de Arteaga, y de nuestros amigos, los Grandfather. A ver, a ver muchachos. Ellos son los Grandfather. Hasta luego.